Guardia, herramientas, ese drive, iniciación contra iniciación, no es mala idea del todo el Raka, ¿eh? No está nada mal, un campeón que ha tenido un matchup polémico en el paso del tiempo, a veces se decía que ganaba Leona, otras veces se decía que el Raka lo superaba sin ningún tipo de problema. Al final lo importante es que Dos confía en este personaje que obviamente sigue teniendo un impacto brutal en las tinfas y sobre todo se cuenta con el destello para prolongar... Claro, tampoco Irrelevan, que no sea balanza, respeta ahora SK, Fernando. Cuidado con el rebote, puede entrar Irrelevan con el Stun, Photon que tiene el destello, no lo ha utilizado todavía. Cuidado con Photon que gasta el destello, Markun que le echaba el puñetazo en la cabeza y acababa cayendo el Jimbro. Me las veía yo muy felices, Fernando, que pensaba que no iba a pasar nada arriba. ¿Se puede llevar el primer dragón del mapa? Pues va a ser dragón infernal para SK porque parece que Vitality no tiene ningún tipo de interés en este monstruo neutral. De hecho, Bo, que está muy lejos de la zona, en las antípodas del mapa, precisamente limpiando su propia jungla en el lado del bufo azul. Dragón infernal para SK Gaming, que en esta partida parece que ha empezado con otra cara. No se atreve ninguno de los dos equipos a meterse. El Heraldo a 4.000 puntos de vida es Sertus, el que inicia precisamente con la definitiva activada. El Blesk era bueno, entraba con absolutamente todo Markun, se acaba de morir. Bueno, en la jugada es Persia, que está muy tocado. Kaiser, que intenta hacer tiempo para sus compañeros. Llega el Requiem del cadáver de Bo, que intentaba hacer daño a ver si rascaba algún asesinato. Le sale bien la jugada SK, Fernando, que va a reclamar el Heraldo. ¡Qué liada de Vitality! ¡Cuidado que esto puede ser punto de inflexión en el mapa! No contaban con la prioridad la calle superior. ¡Clear por este dragón donde Draven puede irse al cielo! ¡Cuidado aquí, porque es Markun el que inicia! Kaiser, que queda muy tocado, gastaba el cese sobre el tirador. ¡Chiclin! ¡Chiclin! Ha pasado por Caja, es Sertus, que se lleva también a Kaix. Él activa Bo, el Requiem, pero no es nadie que se pueda morir. Cobra SK, la recompensa, la bonificación de las marcas de Draven. Se llevan dos asesinatos, no, tres en esta pelea, Fernando. Y además, el segundo dragón de la grieta. Sertus le ha robado la cartera al equipo de Vitality. Puede que le robe esa plaza en los play-offs y todo el control de la zona de Draven. Pues SK que sale sonriendo de la jugada, porque como bien decías, abrían por completo la línea central del mapa, las dos estructuras. Ahora es Heraldo en la parte inferior para forzar esa estructura de Tier 2. Y cuidado ahora que quiere iniciar. Se lleva Foton al rincón de Pensar a 2, le caía la bomba en la cabeza, le colocaba en el muro. Pero tiene mucha movilidad el support de SK. Se va a marchar de la zona, no, se le echa arriba Foton que gasta el destello. Flashea directamente también 2 para salvar la vida. Lo intenta Vitality, pero no llega ni siquiera a llevarse un asesinato. La estructura de la calle inferior, que no caía Fernando, impotencia ahora mismo para los franceses. Pequeña liada de la SK Gaming que ha extendido demasiado la jugada. Se han quedado sin tempo después de llevarse la torreta a la calle central. Quiere entrar, Nyon, no consigue empatar con la definitiva. Y es aquí que utiliza la imperma, quizás se la llamará Solar. No debería caer ninguno de los dos, pero métela, eh. Cuidado, intentaba iniciar con la hoja del Zen y se le revolvía a Draven, que está castigando ahora mismo a Leona. Está muy tocado, madre mía, lo que pican las hachas. Llegan las cuchillas, el jump que era bueno y es Kaiser el que acaba pagando con la vida. El alemán que se ha equivocado. Cuidado, ahora que viene el CS, se puede morir Nyon en la jugada. Esto es un desastre para Vitality, se muere Perse en la jugada. Desastre absoluto para la organización francesa. Choquea Vitality ahora, que parece haber bajado los brazos. Se acaban de equivocar las abejitas y esto que les puede costar la serie. Han estirado el chicle del tempo los dos equipos, una barbaridad. Y al final se ha roto el lado del que tienen muchos medios. Estamos viendo incluso Jax, que mete toda la oleada bajo la torre de Fotom. Y aquí tienen ventaja numérica, ventaja de vida y ventaja de ítems. Si quieren forzar pueden hacerlo sin ningún tipo de problema, pero de momento no se quieren calentar tanto. Está llegando el Jax, y ahora sí que pueden entrar. Cuidado las cuchillas, que Bo se ha quedado muy tocado. Es Sertus el que derriba esa estructura. Flasheo hacia adelante, Bo que se va a acabar muriendo. Intenta hacer daño ahora con el cadáver, con la pasiva no puede. Entra Markun con todo, Sneon que se acaba muriendo. Está colapsando Vitality. Se muere también Kaiser en la jugada. Le sale bien de nuevo esto a SK. Dos que se echa encima de Fotom, que aguanta una barbida activa al Lordago. Y se lleva el support de SK Gaming, pero está completamente muerto. Pasa la mopa Exa-Kick en la jugada. SK Gaming que destroza como si fuera un muñeco Vitality. Y va a ser varón Nashor para la organización alemana. Las caras, Adri, que me enfoquen las caras de los fans de Vitality. Los Golden Hornets que ahora mismo no estarán muy ilusionados. Nos ponían al público más afín al equipo de SK que se lleva. El Nashor debería cerrar la partida. También lo hace el resto del equipo en la calle inferior. Que va a acabar cayendo en cualquier momento. Doble inhibidor que va a tener abierto Vitality ahora. Que tiene que achicar agua como pueda. Se le está cayendo la base. Perce que está intentando ir a la parte superior del mapa. Pero tiene que forzar el baqueo hacia su base para defender esto. Porque SK que quiere iniciar con todo. No se atreve el equipo francés que hace ya muchísimo daño. La diferencia de oro que es tremenda ahora mismo. Son 14.000 de oro favorables para SK que están forzando esa estructura. Se revuelve Vitality que tiene que defender esto como pueda. No hay oleada ahora mismo para SK. Que está empujando la que llega por el carril inferior. Vitality haciendo la tortuga pero no es suficiente. Inicia con todo. Barcun se mete. Activa el choque de rayos. Se acaba muriendo. Bueno la jugada no puede hacer nada. Es un minion. Sertus que está muy tocado. Kaiser que acaba muriendo. Es buenísima la entrada y el knock-up de Irrelevant. El contraataque que hacía de las suyas. Foton que se acaba llevando la vida. Es Nyon el que se cobraba el asesinato. Pero esto que va a ser partida para SK. Solo dos miembros de Vitality que quedan con vida. Pero esto va a ser partida y serie para SK Gaming. Fernando salta la sorpresa en el mejor de tres de hoy. Se alvecinaba sorpresa a los Cerebrox. Aquí que ahora ya terminan.